¡Hola chicos! Yo soy Ed Cárdenas y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a tener un unboxing porque completé mi colección de los Funko Pop de WandaVision. Recordemos que primero lanzaron una línea como con la primera parte de la serie y después ya que vimos toda la serie lanzaron los demás personajes que en realidad fueron mis favoritos en los de la segunda etapa y dije, tengo que hacer un unboxing de Funko Pop porque me compré casi todos. No conseguí ni a Pietro ni a los hermanos porque pues se pasan con los precios dos revendedores. Pero creo que tengo los que más quería. Es decir, Scarlet Witch y Agatha. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar con Mónica Rambeau. Aquí está Mónica Rambeau. Y vamos a ver. A mí me hubiera gustado más, sinceramente, sinceramente. No sé si después van a sacar, que hubiera tenido el otro traje, el traje que tenía ya cuando se mete este... No voy a sacar la caja, ¿eh? No, perdón, la base. Ya cuando, este, al final tiene como el traje así como... como... no, no este traje de astronauta. Vamos a verla. Está bonita, está bonita. Tiene mucho cabello como en la serie. Veamos, mira, tiene el traje este de astronauta, no el que es como azul con gris. Que a mí me hubiera gustado este traje. Esta linda Mónica Rambeau. Sí, pronunció en su apellido. Rambeau. Vamos a ponerla acá para seguir con el siguiente. El siguiente Funko Pop es... que vamos a hacer el unboxing. Es Scarlet Witch con su Darkhold. O... ¿Se recuerdan a esta escena? Me imagino que vieron la serie y recuerdan esta escena donde... Que es la escena... Oscarito. Vamos a abrirla. Ya hay un elemento que me gustó, que es... A ver, primero lo voy a ver yo. Aquí viene esta. Que ya trae la base para que esté como flotando. Vean cuánto detalle. Vean aquí la mano, también la mano que tiene aquí como... Bueno, su poder. Aquí está Darkhold. Y vean nada más. A ver si la cámara capta. Cómo tiene su capucha con todos estos elementos. Su capta también. Mucho elemento. Me gustó mucho que ya tenga la base. Que ya tenga la base, eh. Lo que nunca me ha gustado de los Funko Pop de Marvel es que sean Bobo Head. Porque si los sacas de su caja y los pones en tu librero, etcétera, por lo que no se les cae. Yo recomendaría que no los sacaran de su caja, pero al final es su decisión. Este... Pero me gustó, eh. Me gustó mucho también el cabello como lo está como volando. Tiene muchísimos detalles. Insisto. Yo siento que los Funko Pop, o sea que Funko a los Pop, que se llaman Pop, este... Cada vez les pone más detalles. A mí se le hacen muchísimos detalles que lo que... Me gustó mucho esta Scarlet Witch. Y el que sigue es Agatha Harness. Ay, estoy emocionado porque a mí este personaje me encantó. Espero que la guarda tomar en cuenta. Creo que se llevó a la serie. Sobre todo, porque se empezó a revelar todo. Y vamos a ver. Y igual que Scarlet Witch con este... El libro este, ella también tiene su base. Tiene su base. ¡Híjole! ¡Qué padre está! Vean este, el color que le pusieron. ¿Cómo se llama? Cromado. No sé cómo le dicen. Está muy, 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 muy padre. Muchos detalles que tiene. Aquí también tiene el poder. La manita. Aquí por atrás. Ay, la base me gusta muchísimo. Es que estos Funkos están así. Es este. Y el pasado de Scarlet Witch está como para sacarlos de su caja. Y ponerlos en algún punto de tu, de tu cuarto, de tu final. Pero insisto. Yo no los saco porque la cabeza luego se les cae. Estos de Burkhead me chocan. Pero me encantó, me encantó el tono, el contraste que tiene. Se llama cromado. Pónganlo en los comentarios. Ya me ha cromado cuando es así. Espero la cámara, los hilos que he captado. Porque luego a veces no capta lo que uno ve. Pero sí, está increíble. Como le hicieron su traje, el color del traje. Muy bien esta agata. Muy, muy, muy bien. Ahora vamos con este Scarlet Witch. Que es exclusivo de Hot Topic. Y yo les voy a contar brevemente que me costó muchísimo trabajo conseguirlo. No sé si los revendedores ya lo tengan. Yo les voy a contar mi experiencia. Fui a Estados Unidos, fui a vacunarme. Y la verdad es que iba precisamente porque quería este Funko Pop. Llegué a Hot Topic y no lo encontré. Y le dije al chico, oye, ¿no tienes el Funko Pop de Scarlet Witch? Y se puso muy serio y me dijo no. Y de repente, pues pasó. Yo seguí viendo Funko Pop. Que de hecho dije, no me voy a comprar ninguno. Y llegué y me dice, ¿sabes qué? Este lo tenía atrás y te lo voy a vender. Pero no digas nada porque toda la gente lo está buscando. Entonces, no sé si ya llegaron más, se surtieron. Les conozco. Pero a mí me costó mucho trabajo conseguirlo. Y era el que más quería. Así que espero valga la pena. Yo creo que sí valga la pena. Vamos a ver qué tal. Y ahorita que se me caiga o algo. Por favor. No. Ay, está roto. Igual que los pasados, también tiene su base. Ay, lo voy a abrir primero. Ay, qué padre está. Qué padre está. Está volando. El traje ya se puede ver completo. Porque en el otro pues está como sentada comunicada. Ya se puede apreciar más acá como la corona. Que tiene el poder. Híjole. Me encanta también que tiene todos los detalles acá. En como. Pues como capa. Falda, medias. Las. Insisto. Está como para ponerla en algún lugar. Pero no lo voy a hacer. Porque. De hecho. Ya me enseñó a varios tiktoks. Que se dedican solamente a hablar de Funko Pops. Que hay una tiktoker. Que tiene todos sus Funko Pops. De WandaVision afuera. Y se los juro que cada que hace un tiktok. Los funkos están así. Como cañitos. Entonces. Yo por eso dije. No. No los voy a sacar de la caja. Los que son así de. El único Marvel que tengo fuera de la caja. Es a Thanos. Y a Gambito. Que pues hayan sobrevivido. Gambito más o menos. Lo vamos a poner acá. Te amé Scarlet Witch. Te amé. Te amé. Y para completar mi colección. Que de hecho. Este es Vision. De White Vision. Solamente hay cuatro. Y ya les mostré a estos tres. Más el exclusivo. De Scarlet Witch. Y les digo. El Prietri ese. No los conseguí. Porque están carísimos. Pero este no lo voy a abrir. Este va a faltar en mi colección. Porque te lo voy a regalar. Te lo voy a mandar. Hasta la puerta de tu casa. Y tú vas a hacer el unboxing. Tú vas a decir. Cómo está este Funko Pop. Lo que tienes que hacer es muy sencillo. Estar suscrito a este canal de YouTube. Con la campanita de notificaciones. Activada. Tienes que dar like a este video. Dejar un comentario. Porque tú te tienes que llevar este Funko Pop. Y vas a compartir este video en tu red social favorita. Ya que hayas hecho estos pasos. Me vas a mandar un inbox por Instagram. Por Twitter. Etcétera. Para decirle que seguiste todos estos pasos. Y puedas participar. Recuerden que es un concurso exclusivo para México. Personas que no hayan ganado en el 2020. Ni en el 2021. Y yo voy a seleccionar al azar. Yo al azar voy a seleccionar. Y si soy muy cuidadoso. Que sean personas que sigan al canal. Que son personas que están activas. No caza regalos. Porque hay unos que nomás están viendo de video a video. Con mis colegas. A ver que regalan. Y andan cazando regalos. A ellos no les vamos a dar esta hermosura. Así de todas maneras. Te voy a dejar todos los pasos que tienes que seguir. En la cajita de descripción. Para que te puedas llevar este Vision. The Vision dice. The Vision. Y no sé si completas la colección. O inicias tu colección. De los Funko Pop de WandaVision. Esto se va a quedar acá. Y pues yo creo que lo voy a tener que volver a comprar. Y vamos. Antes de despedirnos. También en este viaje que hice. Viaje express. Para poder recibir esta vacuna. ¿Qué creen? Encontré la edición especial de Wanda. The Scarlet Witch. En Disney Store. Esta muñeca que sacó. Este Disney Store. Especial. A ver si no da el charolazo. No está dando el charolazo. Aquí está. Y la verdad es que tiene muchísimos elementos. Yo obviamente no la voy a sacar a la caja. Viene muy bien presentada. No es la típica muñeca como para. Para que las niñas jueguen. Es como de colección. Miren como está la pose. Que es muy parecida a la pose. Que tenemos aquí. Que en realidad es como el juego que sería. La caja está muy bien. Por atrás. Trae pues. Toda la leyenda. Y aquí dice. Special Edition. Es de un especial. De Scarlet Witch. Y la verdad es que esta sí la tengo afuera. Porque me gusta levantarme. Y verla. Muy muy padre también la caja. Miren hasta acá. Dice también. Wandavision. Y me encantan todos los elementos. Todos los elementos están muy bien cuidados. Y yo siento. Yo siento que sí se parece. ¿Ustedes qué dicen? Dejen en los comentarios. Si se parece o no. Se ve un poquito como Vizca. Un poquito Vizca. A ver si la cámara está. Poquito Vizca. Poquito. O muchito. No sé si poquito o muchito. Si se ve como Vizca. ¿Verdad? Bueno. Ustedes dejen en los comentarios. Aún así. Me encantó. Esta compra que hice. Que fue de hecho. La única compra que hice. En Disney Store. Porque recordemos. Que ya estaba aquí en México. En Liverpool. Y prácticamente vendían exactamente lo mismo. Pero estas ediciones especiales. Como que aquí a México. Si no van a llegar. Así que no lo pensé más. Y me la compré. Bueno. Pues espero les haya gustado. Mucho este video. Y la verdad. Es que. Ay. No me puedo decidir. Por mis funcos favoritos. De los que hice el unboxing. Pero yo creo que. Estos dos. Yo creo que. Estos dos. El que menos me gustó. La verdad. Fue Mónica. Mónica. No me gustó. Creo que. O sea. No es que no me ha gustado. Pero creo que. Puedo haber hecho un mejor funco de ella. Pero estos dos. Mis. Respetos. Me quedo con ellos. Y con ellas. Y. Podrían hacer una batalla final. Bueno. Eso te ha gustado mucho este video. Ya no te olvides de suscribirte a este canal. Activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise. Que Ledcarna subió un nuevo video. Y pues nada. Yo me despido con estos hermosos Funko Pop. Y hasta la próxima. Adiós.